Por 30 años la Escuela de Artes Plásticas ha preservado la tradición de instalar el altar de muertos. En él se pueden observar todos los elementos y símbolos que rodean esta tradición ancestral mexicana. Con el objetivo primero de que nuestros alumnos recuerden cuáles son sus tradiciones, cuál es el origen de la cultura mexicana, de dónde venimos los antepasados prehispánicos y también en esta intención de que desplieguen todos sus conocimientos de lo plástico, de lo visual, que desarrollen y estimulen su creatividad. En él participan más de 30 alumnos, tanto de la Escuela de Diseño Gráfico y de Artes Plásticas, con la colaboración de dos profesores. El altar va a estar abierto a partir de hoy y hasta el jueves en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. para que lo visiten, para que lo conozcan y bueno, invitarlos también a que mantengamos estas tradiciones. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.